Hola, estamos aquí como todas las semanas para hacer un nuevo directo de esto del Final Fantasy Break Best Views que creo que ya es el número 76 por lo menos, si no más, y el que llevamos haciendo con entregas semanales desde todo este año quitando las vacaciones, claro, que estuvimos 15 días sin hacerlo. Bueno, pues vamos a coger lo que nos dan hoy, nos dan aquí un NV10 más 1 por este lado y por este otro nos dan un NVX, ticket de invocación NV, es 1, 10, B más 1 que con 10 puedes invocar 1, que te garantizan un NV y nos dan también aquí 20 fragmentos de Haya Brea y por último 10 fragmentos de en el ICA del caos lacerante va a ser aquí nos dan también otra cosita más que es otro ticket 4 o 5 NV y aquí nos dan 200 lápiz de imitación combo del jugador y nos siguen dando cositas, aquí está muy pesadote, soy aquí nos dan un 10 más NV garantizado de Halloween por 1 ya estamos rememorando Halloween como todos los años en este juego a ver si les ha dado por poner al argo el vampiro como otros esos ahora el que le toca al vampiro es a Fina en fin aquí seguimos nos dan también algo de visiones oscuras y se queda esto aquí bastante parado tardando un rato porque nos tienen que meter un poquito de publicidad claro, antes de poder empezar vale, esto va a ser una de las cosas nuevas que tengamos que es choque de voluntades el espíritu canino del origen incierto que es la temporada 10 ha comenzado choque de voluntades el espíritu canino del origen incierto estará disponible muy pronto desde el 26 del 10 que es hoy vale, pues aquí es para choque de voluntades vale, cerramos aquí recibiremos aquí esto que es la quinta vez la cuarta vez este mes que entramos a este juego según ellos y aquí vamos a coger pues esto que era lo más interesante que eran recompensas diarias de Chou Cerbero que es un ticket de invocación 10 más 1 1NV garantizada de Halloween y lo demás pues bueno ya habéis visto lo que eran los lápiz de imitación y los fragmentos y esas cosas más esto de las oscuras que ya estamos en la edición 30 y hasta vamos a coger así rápidamente todo vamos a ver un poquito a ver lo que hay nuevo y luego nos vamos a ir a hacer un poquito de historia también ya de puestos y vamos a concluir hasta la semana que viene vale Choco de Voluntad ya hemos visto lo que es tenemos Torre del Cristal Exploración esto será un evento de Halloween supongo una exploración aquí de qué a ver Torre del Cristal Exploración fácil con dificultad 200 que te mandará algunas unidades extrañas derrota a Shande en 5 turnos o menos te dan 50% a todos Moguri Fiel 5 no es gran cosa a Shande en 7 turnos o menos un cristal misterioso a Shande en 10 turnos o menos Mineral Despair y al completar la misión pues esto esto yo no sé si es una exploración vamos a ver las pistas a ver que es Shande este a ver tipo humano combinación de ataques físicos y mágicos es lo que usa para pegarte usa Meteo ataque mágico no elemental así que asegúrate de llevar una unidad de tipo tanque mágico habilidades que mitiguen el daño mágico o sea que tienes que crear un tanque mágico para que no te fundan con el Meteo luego usa Coraza y Fe para aumentar sus parámetros defensa y magia o sea que le tienes que bajar defensa y magia o una unidad que tenga anti magia también te puede valer según están diciendo aquí y usa decadencia terrenal que luce resistencia a todos los elementos así que ten cuidado prepárate con la edad que aumenten los parámetros de los aliados bueno vale te tienes que poner además de lo que es resistencia o sea tanque mágico y luego resistencia a elementales también y además que más tienes que hacer tener la anti magia vale esto yo no sé si te pedirá algunas unidades en concreto para hacerlo vamos a ver si alguna de las que tiene aquí tiene bonificación mira esta está bien por ejemplo vamos a intentarlo con esta y a ver si nos pide algún tipo especial de de eso vamos a llevar a esta si no nos pide ningún tipo especial nos bajamos esto otros 7 megas total acabamos de bajar 750 nada más o bien esta venga vale vamos aquí entonces saltar el evento pues no vamos a hacerlo ¿no? vale vemos aquí que es una exploración ¿no? dice reina esta estructura la construyeron usando los poderes del cristal hombre claro faltaría más pues no lo ves tú esto cualquier mago se hubiera dado cuenta enseguida siento manar de ella incontables emociones y siento también el poder de la luz y la oscuridad ambos dos me encantaría saber más cosas sobre los cristales de este mundo así que me voy a pegar una vuelta por aquí vale nos metemos por aquí esto evidentemente este aquí para que pierdas el tiempo ¿no? y te salvan batallitas de estas no puedes entrar ahí no puedes entrar allí a ver si puedes tirar para aquí y para atrás no, no puedes vale o sea que tendrías que entrar aquí directamente y vamos aquí a coger esto que te dan semilla cebolla por dos muy interesante y aquí te dan una espada cebolla ya ves tú y aquí te dan la receta para espada cebolla más uno vale con este ya lo haces y ahora pues tendrás que seguir aquí hacer la puta exploración si lo llevas a ver pues no me pongo yo a esto pero bueno ¿qué vamos a hacer? ya que nos hemos puesto a ver aquí nos sale el primero esto no sé si serán jodidos de matar o no vale me gusta esa pasiva vamos a ver si acá este de parir vale a ver si solo con su estallido límite valdría para matarlos a todos optias pues son de los jodidos vale son de los jodidos bueno pues tiramos estos dos con estos dos yo creo que ya si acabamos con ellos no pues son jodidos vamos no sé los que te saldrán pero cuando te salgan muchos acabas hasta los ojos de ellos semilla cebolla por uno vale cogeremos aquí que esto es una gota cebolla vamos a coger esto vale por aquí no podemos ir joder otra vez no me des por culanda no me molestes al favor me estás tocando las pelotas vamos a cargar esto y vamos a tirar esto para que no gasten pm es porque si no como tardes mucho en llegar al sitio pero te gastan aquí pm por un tubo la virgen santa en fin y encima no te dan nada tendríamos que haberla asaltado bueno vamos por aquí ahora por aquí ahora tenemos que coger esto de aquí que son los guantes de cebolla todo de cebolla que soy y vamos a ir por aquí a coger esto joder que coñazo madre de la moramos es que esta no lo carga el límite todas las veces entonces tengo que gastar pm y no me mola no me hace ni puta gracia porque con el de fina no creo que que puedan bueno va a tirarme el de fina aunque luego tengo que volverla a armar así con estos dos van bien no me jodas que va a ser vivo hay que entre este porque si no no son capaces de matarlos tío tienes que tirar por lo menos dos porque te sube mucho el combo se conoce que comba con todos y te sube mucho el combo cuando tiras dos vale semillas cebolla de los cojones van a salir de aquí con un aliento de la hostia ya verás vamos a coger este y este y me parece que por aquí ya no hay más no que ver pero claro como somos investigadores me cago en todo bueno si estamos chupando aquí todo esto bueno como este de gratis lo vamos a tirar y luego vamos a tirar esta que no tiene que ir al lado así para tener que cambiar todos no me jodas hemos matado a uno pero entonces estos que le tiran a uno solo venga tío no me vaciles no me vaciles no me vaciles me quedo sin pm me quedo sin pm vale por aquí a ver no vamos recto que le den por culo lo que queda ahí que ahí quedo porque es que si no no van a llegar los pm luego vale esto no tiene salida a ver este si la tiene tampoco tiene salida por aquí es por donde hemos entrado no vamos a entrar otra vez por el mismo lado a ver por donde vamos entonces esto tiene salida por aquí si cebolla de los cojones vale vale aquí no hay nada ya que le he dicho que pasaba de hacer el evento pues que me va a quedar sin pm me va a quedar sin pm hay que darle aquí vamos a la bestia ¿no? ¿por qué ahora no están ¿por qué no están ahora encadenando? a ver que me lo expliquen vale por aquí no tengo salida y para ir a ese tengo que ir por el otro pero tengo que ir por aquí y salir aquí me cago en todo para ir por aquí putos pudres de mierda joder joder que pérdida de tiempo tío si yo llego a saber no me meto aquí pero bueno este le está pegando a uno solo me lo expliquen yo no lo pillo vale ahí está nada mejor este entonces la otra le tira a uno solo no sé me da la impresión de que no que le tiraba a todos ¿no? con el estallido límite bueno es igual estamos perdiendo aquí el tiempo de mala manera joder a ver por ahí no por ahí no a ver cómo entramos aquí a este lado ¿cómo entramos ahí? hay que dar algún pasadizo por aquí hay que dar algún pasadizo esta con el estallido límite no le tiró a todos si no pero esta no la fina no la vemos para la siguiente a ver a ver para ese lado no tengo salida para este lado voy hasta ahí pero luego como no hay alguna salida ahí vale vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí cago en tu puta madre se queda ahí se queda ahí para bueno vamos a ver fina fina dice que le tira reduza resistencia arcos de un enemigo le inflige daño vale le tira solo a uno entonces claro no vale para esto pero bueno tenemos aquí este se vamos a cargar tal cual porque es que ya no tengo PMs estamos empezando tú veras venga no me jodas no llegará no le llega mierda vale vamos por aquí y ahí no tenemos salida pero si si teníamos salida aquí aquí tiene que haber alguna salida tiene que haber alguna movida de estas falsas vale no es complicado para joderte para gastarte los PMs para tocarte las pelotas pero bueno te lo dejan tienes tú la culpa porque te lo dejan pasar si pasas de pasarlo pues por la culpa la tienes tú en realidad bueno que más que más que más vamos por aquí no y ya está esta es la que hay que coger a ver si es la última ya de una puta aquí no hay nada no si hay un cofrecito armadura cebolla vamos a dejar cebolla montado 100% habrá que pasar por algún lado claro se van a dar los PM seguro a ver si los puedo cargar de PM es un poco a ver a ver a ver Mayitex triple vea coño muévete quiero purificar ahora algunos cambios de estado mental daño físico y mágico no sé si si no es mágico eso nada donde está aquí el que recupera a PM es lluvia de cariño bueno lo han recuperado vamos a tirarnos este y vamos a tirarnos esto aunque este igual le tiras solo a uno ataque a dúo reduce resistencia katanas de un enemigo pues si vale quien quiere explorar hoy en día pues yo he sido tan gilipollas que le he dicho vale a ver si esto tiene salida por aquí me cago en todo bueno a ver si lo pongo a tope de PMs están a tope de PMs ya no sé no sé no sé por qué deja de repente de encadenar bueno bueno no puedes coger eso por ahí vaya por Dios y por la Virgen por aquí Joder, chaval Me cago en todo Hay que ser sobre el tira uno también A ver Por aquí Que no te creas que es tan fácil, eh Mételo por aquí A ver, con esto llegamos ya al final o no Qué hostia vamos a llegar Me cago en la puta que los parió a todos Que no podemos estar aquí una hora, tío Haciendo esto Y ya con todo lo que hemos gastado No lo vamos a dejar así ahora sin tirar Ya tengo que ir hasta el final Joder, una hora haciendo aquí la puta mierda esta No puede ser, hombre No puede ser Vea, coño Vale, a ver por dónde cojones Aquí tendrá alguna entrada, acá Alguna entrada, alguna salida, alguna movida rara Por aquí Vale Por ahí ya cogemos otra salida A ver si es la última De una puta bella Joder, lo que tarda este encargar también Venga, deja de tirarte ya chorradas No vamos a perder el tiempo No vamos a perder el tiempo Voy a poner una huerta de cebollas Con esto Ya verás Tanta semilla cebolla De tocarme la... ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? No se te ocurra hacer una puta exploración nunca Venga, cuando tú quieras Salado Yo no tengo una hora para perder Joder, tengo una hora para todo Tengo yo que andar resolviendo aquí puldes Pues igual es lo único que vamos a ver hoy La exploración Normal que te deja ir con todo lo que tú quieras Me he quedado sin PMR hace tiempo Vale, si voy por aquí A ver Piensa rápido Por aquí llegamos aquí a esta A ver si es la última ya Esto es la última Hemos vuelto al otro lado La madre que lo parió Encima lo que tarda Tío Encargar Qué asco Qué asco Qué asquito Menos mal que traíamos a fina Si no No tengamos ya PMs Vale A ver Ya la última Venga ya Hostia Qué Qué no Qué las gargolicas Y qué hacemos aquí con las gargolicas Esto es una puerta Aunque aquí no la pinte Pero aquí no podemos hacer nada No me jodas Que tenemos que resolver algún pool De algo todavía Hostia puta Aquí lleva tres interrogaciones El vestido de Reini dice ¡Oh! ¡Habéis caído de hielo en la trampa! Y dice Reini ¡Ah! No puedo moverme Y el abuel dice ¿Qué ocurre Reini? Así Este lugar y las visiones Es tu poder el que los ha traído ¿No es así? Y ahora No puedes librarte tú solo Entonces le dice Es como si mi cuerpo no me obedeciera ¡Maldita sea! No puedo controlarlo Y el tres interrogaciones le dice ¡No te vais! Así que este es mi sabor de interrogaciones Y dice ¿Esa voz también es obra de las visiones? Y tres interrogaciones Dice ¡No dejéis que el mundo sucumba a las tinieblas! Y ya está A ver si nos pegamos con alguien O qué cojones hacemos A ver ¿Qué? Reini dice Algo nos ha salvado Habrá sido la Virgen María Algo o alguien Alguien de este mundo Que siente lo mismo que nosotros Mira tú ¡Qué casualidad! ¿Qué cosas pasan aquí? Sí señor Ha sido un doble De un mundo paralelo Claro Todo magia Total que dice el Agüel Ya puedes darle las gracias A los cristales Si te hubieras quedado atrapado A ver cómo te ibas a peinar Sin un cristal En el que mirarte Total Que el Agüel le dice Tendrías que haber recorrido Este mundo de visiones De arriba a abajo Buscando el modo De salvarte A Reini le entra A sudor frío Y dice ¿Y vas a meterte En esta guarida de monstruos Sin ni siquiera Poder invocar visiones Que te ayudara? Pues tendríamos Las horas contadas Le dice el Agüel Y el Agüel Pues piensa A bocadillo de manga O sea Me canto Y le dice Bueno Este sitio Ha nacido fruto De tu poder ¿No? Y Reini le dice Ahora en serio ¿Qué es esta fuerza? No sabemos nada De ella ¿Verdad? No, no sabemos A ver si acabamos de parir Y nos damos cuenta enseguida A ver si está aquí ya El tonto de los cojones Venga ya Tres interrogaciones Me impresiona Que hayáis llegado hasta aquí Pero lamento Comunicaros Que la oscuridad Ya se ha propagado De nada Os ha servido Tanto esfuerzo Pero yo os daré un premio ¡La muerte! Vamos a ver Si es para tanto Yo que sé Yo que sé Si será para tanto Igual no Bueno Vamos a ver Primaveral triple Vale A ver si se quiere mover esto Lo voy a tener que mover así Vale A fuego, hielo, rayo, agua Luz y oscuridad Por ejemplo ¿No? Este La luz y oscuridad De todas esas cosas Que hemos dicho Más esta Le tiene A ver Magitet triple Esta tiene Antimagia ¿No? La tiene Antimagia más Aunque ahora Todavía en el primer turno Creo que no Hay que hacérselo ¿No? Esta no tiene Mata humanos Así que vamos a hacer El bufito Bueno Primero Le vamos a poner Lo que es aquí Para subir al espíritu Porque no tenemos Tanque mágico Bueno Este en teoría Es tanque mágico Pero no lo vamos a usar Para eso Yo creo Vale Además Le vamos a dar Un bufo De ataque A todos ¿No? Ataque defensa Magia Espíritu A esta Por ejemplo Que se lo da Todos Pero bueno Y luego Como no tiene Un mata mata Pues Aumentar el daño De todos los elementos Vale Tiene que darle Metido Un A todos Los Estos cargados Tiene que darle Metido Un Autolázaro Por si acaso Pero bueno Vamos a tirarlo así Con esto Ya deberíamos De De esquivar Todo lo que nos tire Bueno Pues Mañana más Salado No lo hemos bajado Bien De una Porque teníamos Todos los estallidos Límites cargados Y aún así Mira El hijo puta Si no es el estallido Límite El último Que le mete Van Gelmer Que ha hecho De finisher Todavía no nos lo habíamos Llevado de uno Con todo ese 400% Dice Tres interrogaciones Espera a ver Que igual todavía No hemos acabado Dice No ganáis nada Derrotándome La nube de oscuridad Ya está aquí Pronto lo cubrirá todo Y dice La nube de oscuridad Me suena a mí Eso de algo Yo no sé Yo no sé si es cuando Están las nubes Esas negras Que te salen Cuando hay tormenta No sé si va a ser Algo de eso Me suena a mí Me suena a mí De algo A ver Un momento Que ahora estoy Con vosotros Vale La nube de oscuridad Me suena Por lo que ya hemos dicho Y el agua le dice Rain Tenemos que irnos de aquí Venga Este mundo Es parecido al nuestro Corremos el riesgo De acomodarnos Más de lo que deberíamos En este lugar Dice Rain Ya No quiero quedarme atrapado En una ilusión Pues ahora Vámonos Pero a poder ser Todo seguido Que no tenemos que volver A pasar por la esa Porque si no me cago Ya en todos vuestros Todos vuestros descendientes Vamos Y los que os engendraron También Total que el agua Él dice Un poder peligroso Incluso para el que lo usa Ya te digo Quizá exista una razón Por la que te fue concedido Rain Para que no te aburrieras Y nos dieras el coñazo A todos Venga Acabemos de parir De una B Área superada Sí señor Muy bien Nos lo llevamos todo ¿No? Porque lo hemos matado En menos de 7 turnos En menos de 10 turnos Y en menos de 3 turnos Así que nos lo llevamos todo Pero cuidadín Que esto No es un 200 Te pone ahí un 200 Pero es mentira Esto es un 300 350 Porque con todo lo que llevamos Ya has visto Vale Esto no sube en nada Porque no puede subir ya más Y esto es una de las cosas Que teníamos hoy Vale Vamos rápido Bueno Tienes también Las exploraciones Tan fácil Y en difícil El difícil Es 250 Tú eras lo jodida Que era esta En 200 Pues en 250 Agárrate los machos A ver si te da también Las mismas ¿No? 10 turnos 7 turnos Y 5 turnos Pues eso Fácil No es Ya te lo digo yo Y encima Si Con el coñazo De toda la exploración Pues si la haces Pues ya ni te cuentas Bueno El inicio de un largo viaje Esto ya lo teníamos De la semana pasada ¿No? Efectivamente Vamos a hacer uno Ya que estamos aquí Metidos En gastos Mira coño Que ya te da la siguiente Más lento Que el caballo Es malo tío Que asco Venga Este tiene dos estrellas Y pilláramos uno de tres Será más guay Pero no vamos a buscar más A coger este de dos Creo que teníamos un equipo Ya hecho Este no es Este no es Este no es Este no es Este Vale Quedan de todos los cebolletas Bueno Estos no pegan No pegan nada Entre todos ellos No hacen un hombre De verdad Entre los cinco Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay Para esto De todas maneras Esto se pasa facilito Además aquí hay Mucho estallido límite Cargado Así que vamos a hacerlo Así tal cual Estallido límite Suponemos que le pega a todos No Estallido límite No probleme 31.000 millones Algo poco es Pero bueno Ya estará aquí Vamos a tirarnos también Este estallido límite Aunque no lo tengamos Palvado Así Pim Pam Pum Por ejemplo Vale Y esta ya es la última batalla Que aquí ya se lo tiramos Todo lo que tengamos A recargar Y ahora este Pues a buscarla A ver qué tirar Claro Como hemos tirado ya Su estallido Este no tiene un doble Un triple o algo así No No me jodas Me está vacilando Me está vacilando Seguro Porque si no Es imposible Y a estas alturas Que no Venga ya No me jodas Lo que le está costando Tío Matarlo Pues si esto no Si esto no me duraba nada A mí Bueno pues ahí lo tenemos Tenemos a esta Que es la que nos tocó Nos tocó ahí En una de las que podías invocar La semana pasada Nos tocó de puta Randonería De casualidad Que últimamente Tenemos mucha casualidad Y mucha suerte Por lo cual Esto Dentro de nada Se acaba Claro Aquí 1900 O así De puntos De estos Esto lo teníamos ya La semana pasada Así que vamos a ver Lo nuevo que tenemos Eso es el choque de voluntades Y eso que hemos hecho Punto Porque no sé si lo teníamos La semana pasada Porque si lo teníamos Y no lo hice Pues quedamos en las mismas Que no sabía ni siquiera Que estaba Entonces todo lo demás Ya lo hemos hecho Esperanza en la lucha Contra la oscuridad Esta misión Que luego te engaña Porque luego no tienes Para hacerla Y ya está Ahora vamos a ver Lo que se puede invocar de nuevo Invocar lo nuestro Lo que nos hayan dado Y ver lo que se puede invocar de nuevo Esta semana Ya 5000 jiles Muy bien Así que nos vamos Directamente A lo que es Invocación Y luego corriendo Pero corriendo A lo que es la Lo que es la historia Vamos a hacer un poquito De historia solo Vale Lo nuevo que podemos Esto lo teníamos ya Un 10 más 1 Del séptimo aniversario 10 más 1 Del séptimo aniversario Esto lo teníamos ya Y aquí tenemos La invocación De 10 más 1 Env garantizada De Halloween Que esta es la que nos han dado Para que probemos aquí suerte Para tener alguno Para farmear Yo no sé lo que será Porque ya Como hemos visto No hay ningún evento De Halloween Por lo menos de momento O si lo hay No está dentro de esto Así que aquí Pues te pueden tocar Estas unidades Que serán Serán para Halloween Yo creo que ni son De Halloween ¿No? Esto que hay de nuevo aquí A ver Bueno Lo tiramos Es lo mismo Porque lo que haya Hay Y nos da igual Pero vamos Que esas no son Ni de Halloween Propiamente dichas Sino que es un demonio De los Que no es el nuevo Sino el antiguo Y el otro Es un Otro demonio Que también es de los De Halloween Pero de Halloween antiguos Y la otra Pues no sé No me he fijado muy bien Que igual es lo nuevo Que tenemos Pero que no te va a tocar Claro Porque será para que te gastes Tu dinerito Para que te la den Mira aquí la tenemos Que esta es Lilith Sucupo elegante ¿Qué se le ha perdido Por aquí A un imprudente Como tú Obtenido Neovisión Que esto Yo no sé Si es que se podía subir O es que esta es la nueva Que hay De todas formas Vamos a compartirla Así rápidamente Y una cosa más Que tenemos hecha Y esta pues igual Si es como las Lilith de antaño Que te iban con espíritu Y era una cosa chula Pues igual está bien Y si no Pues puta mierda Entonces vamos a ponerle Lilith Lilith Creemos que es nueva Le vamos a dar a guardar Y ahora no va a querer guardarse Claro Tengo que guardar Pues cuando Dios diga Y Dios quiera Vale A ver que carta nos da Nos da una carta así random Que no vale para nada Como esta Aunque me cueste la vida Que se llama Y lo demás Pues son todos Así de De cinco estrellas De otras ediciones De Halloween ¿No? Como el cartel este La Sakura Otro cartel Nos ha tocado El Lucius este De los antiguos Otra Sakura De las antiguas El Draculashwell Y puede que nos salga Un rey demoniaco Como este ¿No? Y poco más Esto es lo que hay Tenemos la Lilith Esta si es una Lilith Más antigua Y otro cartel O sea Nos han tocado Cuatro cartel Dos sakuras Un Draculashwell Un de estos Y un de estos Y esta es la que Yo creo que Esto si que es nuevo De este año No Que a ver Que es corazón De su cubo Yo como he estado Año sin eso Si lo han dado En otro año Pues yo no te cuento ya Pero vamos Creo que es nueva Entonces Nos da Vitalidad 40 Y defensa 40 Y resistencia A oscuridad 50% Más Al llevar un arma Defensa del equipo Un 50% O sea Este igual Tira con defensa Si Estaba más bien A defensa Que a espíritu Esta tiraba Antes con espíritu La primera que hicieron Y tal Que era una locura Y una cerdería Cuando te la encontrabas Ahí en arena Que la gente Estaba encabronada Porque claro Cuando le tocara El primer turno Estaban estos muertos Con esta Bueno A ver Su super maestro Es Aquí esta maza Que le da Ataque 66 Defensa 220 Por lo cual Te digo que va Defensa seguro Y además Que te da aquí A mayores Nada Ningún estado alterado Ni ninguna movida Pero te da aquí Lo que es Recuperación impía Que es probabilidad De activar los siguientes Efectos de habilidad A 100% O tu habilidad Al inicio del turno Que es recuperación impía Que es Recuperación de vitalidad 10% de la vitalidad máxima Y PM 10% de los PM Máximos Que es lo que Haces Recuperar vitalidad Con esto Vale Una de las cosas Y lo otro era Vitalidad Y defensa 500 Planos Para la unidad Que será para esta Solo Para Lilith Bueno Para Lilith Normal Y para esta Sucubo elegante Vale Por lo cual Esta la pone Esa defensa Y supongo que Pegará con defensa Si es que pega algo Vamos a ver que Que cosas tiene De mágico Equipo Habilidades No Vamos a ponerlo Aquí en mágico Tiene solo La anti-oscuridad Más 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 Que es para aumentar La resistencia De oscuridad Y luego Especiales Pues tiene estos Estos que es con El maestro fiel Seductora fascinante Que aumenta ataque Defensa magia Espíritu Beso de deseo Que aumenta temporalmente La probabilidad De que el usuario De ser atacado El beso de éstasis Que te inflige daño Te inflige daño En función Del ánimo A todos los enemigos Este que te reduce La resistencia A mazas de un enemigo Y le inflige daño En función del ánimo O sea son con el ánimo Las dos Para un enemigo Y para varios enemigos Más luego Tiene La resistencia De oscuridad Para bajar resistencia De oscuridad Y para Esta es De tanque De defensa ¿No? Que lo que hace Es Pues eso Te da Joder Es que estaba ahí Con el otro Porque no se acaba De cargar Pues eso Te da defensa O sea te hace Para que te ataquen A esta ¿No? Y esto Que es Resistencia De oscuridad También Más resistencia De oscuridad Y Más defensa Es lo que te da O sea que esto Pues hombre Si tira con defensa Pues igual Funciona bien En esto Para tirar estos Contra todos O te vale Para hacer choque De voluntades ¿No? Mayormente Será para lo que Está pensada Vale Esto ya cerramos Porque ya Hemos acabado Y ya está A ver Que más hay Invocación De valor De show Guardián Del inframundo Que de esto También nos han dado Una invocación ¿No? Pues aquí Dice que Nos vale Tan solo Por 50 euritos Te lo dan A ver Invocación De fortuna Del show Que esto también Invocación Cero ¿No? Que esto ¿Con qué va esto? Poco 11 veces Y consigue Al menos 4 unidades De 5 estrellas O superior Cupo Vale De esto Yo creo que Nos habían dado Uno ¿No? Invocación De fortuna De show Nos habían dado Uno Pero ahí Dice que No tenemos Ninguno Pues vale Pues cogerlo Lo hemos cogido A ver Este Que nos dice Esto lo mismo Invocación Del tesoro Y lo aquí Tienes De pasos Premium Que es con Lápiz ¿No? Para el show Divino Que si está Como los anteriores Pues tiene que estar Chulo Pero vamos Que no te va a tocar Tan fácil Y este es Para que lo invoques Y al final Te den la carta No sé si te garantizan Aquí algo Pero si Siguen los pasos Te dan la carta Esa Esa buena Para show Sobre todo Supongo Y luego aquí Pues esta Que es la del 50% de descuento Que 250 Por una invocación Solo Esta es la que invocas O con lápiz O con ticket Vamos a tirar Aquí un ticket 2 Ya que estamos Puestos A ver si nos sale Un chavo Random De estos Va a ser que no Claro Son 4 estrellas Menos de esto No te puede tocar Porque me parece Que eran 4 o 5 4 o 5 nv Lo que le hemos tirado Nos toca una melete Esta Que es bastante triste El tema Y vamos a tirar otro Como habéis visto Es 4 o 5 nv No va a salir otro No va a salir otro 4 Evidentemente Acabemos de parir De una B Nos dan una luka estival El sombrero no está mal Pero claro En tiempos Ahora ya nada Bueno pues esto Es lo que podemos A ver que es lo que tiene El chavo este Tiene traje de hechicero De chiperro De hecho No de hechicero De chiperro Que te da PMs Magia Espíritu Y defensa Y luego Equipado por Chau Guardán del inframundo Bestia del inframundo Collarde Amatista Que te da Magia 350 planos Como primera Y luego Si llevas A Leviathan No Aumento de parámetros Al vincular un Esper El esper Leviathan Suponemos que solo es con el esper Leviathan Un 200% De vitalidad PM Ataque Magia Defensa Y espíritu 350 Como hemos visto De esos planos Que está limitada A Chau Guardián del inframundo Solo a esta unidad Y luego te da Por ser Collarde Amatista Aumenta el daño Contra bestias Demonios Espíritus Y muertos vivientes Un 50% Físico Y mágico Y el daño Del él Un 50% También Eso es lo que te da Esto es El Esto que era El maestro El super maestro Todo el super maestro Bueno pues tampoco Es para tanto El maestro Es una vara Que te da Magia 200 Y además Magia Patastrófica Vale Que te da 1000 de plano De magia plana A ser a él Cuando lo equipas Con su maestro fiel Y luego aumenta El daño Contra bestias Demonios Espíritus Y muertos vivientes También al 50% Esto es lo que hay Con esto No sé cómo quedará Ni cómo estará Ni cómo funcionará Es de suponer Este normalmente Funciona bastante bien Por lo menos Los que han sacado Así que Igual es un reclamo Para esta época De Halloween Esta Ya estaba la semana pasada Que es la que nos salió A nosotros una Así En una invocación random Nos salió la tronca esta Ratios de aparición No sé qué cojones pone aquí Invocación 0 O sea yo no sé Si tienes que tener ahí Alguna movida rara Para que te dejen invocar esto No entiendo nada Bueno nosotros La invocamos Como veis Que nos la dieron Y aquí Pues sigue diciéndote Que no Que necesitan No sé qué Nosotros No sé si nos tocaría aquí Porque estas son otras ¿No? Sí Porque aquí Estas son otras Ya Bueno estas ya estaban La semana pasada también O sea que nada más Nada más Porque este ya estaba todo Y vamos a ver Este 10NV Que dice Vale Que necesitas uno O sea que este Tampoco nos han dado Vale Vamos a la estándar Que aquí entonces Era el 10 más 1 En este Que no te garantizan NV Lo tiramos así Ya tal cual Seguido Sin pausa Joder Casi vamos una hora ya Corre Chocobo Cabrón Corre Pícale las espuelas Bien hombre Al cabrón del pollo Bueno Pues nos dan de momento Un 5 Este no te garantiza NV Vaya coño Ha salido un NV Si antes hablo Pues ahora hablaré Todas las veces Para que se jodan A ver si No dan todos los NV del mundo Bueno pues nos ha tocado Un NV Que es Steiner Comandante del batallón Pluto Que este es un NV Que no es NV ¿No? Porque lo podía subir Desde 5 estrellas ¿No? Dice ¿Dónde estoy? Este soldado No entiende nada De nada El soldado Se refiere a el mismo En primera persona El tal Steiner Este A cogerlo Y ponerlo aquí Como si Fue una cosa buena ¿No? Vamos aquí Steiner En español Ya está Guardado Vale Pues el tal Steiner Este Como os digo Me parece que eran 5 estrellas Que de hecho No lo podías ni subir Antes Todavía no hace nada No lo podías ni subir A ver Esto acaba de rápido Y vamos a mirar Que es lo que tiene Porque este Steiner Es Steiner Comandante del batallón Pluto Que Tiene Como maestro fiel Esto que es Defensa 50 Espíritu 31 Ataque 44 Que esto es un poco mierda Como no le dé más Ataque Defensa Y vitalidad A él Le sube un 30% Si se equipa con él Le valdrá para él Y no sé si para otro Pero vamos Que se te queda esto En poca cosa Y de super maestro A ver que tiene Tiene aquí la espada Esta Ragnarok Que es ataque 213 Defensa 196 Y luego tiene Espada de caballero afilada Que es daño con traves Y petreos físico y mágico Más 75% Al llevarla Y te da Un ataque y defensa De 500 A mayores Planos Limitado Para Steiner Pero este Pero este es Su super maestro Fidel Ya os estamos diciendo O sea Tampoco Parece nada Del otro mundo Porque es de 213 Solo Bueno Pues ahí lo tenemos Al tal Steiner este Que igual si es nuevo No lo sé Vale No nos lo garantizaban Nos lo han dado Pues ya Para que nos vamos a quejar ¿No? Es tontería Va a tirar 10 De estas rápidamente Ya si nos sale Un NV aquí Pues ya Alucino yo en colores Que nos haga otro NV aquí No nos va a salir Pero bueno Vamos a tirarlo de todas maneras Que tenemos 40 ahí reservados Y ya os tiramos Y luego tiramos Lo que podamos tirar De que le hayan dado Todo el mundo Por ser nueva semana Y luego nos vamos Directos a Lo que es La historia Vale Este ya sabía yo que no Es lógico Va a ser muchos NV Si no Venga Transforma No se transforma Bueno pues ahí está Esta se puede subir a NV Este se puede subir a NV Este se puede subir a NV Y este no sé si se puede subir a NV A ver No Este no se puede subir a NV Rowen Sabio de GES Que no se puede subir a NV Vale No vamos a tirar más de esto Si no que vamos al tiempo limitado Y aquí Invocación de compensación 10 más 1 Diaria gratuita De Parasity AIF 1 No sé por qué será esto Ni a quién se la darán No entiendo nada La habrán cagado Y nos habrán quitado Las unidades que teníamos De Parasity Y fue alguna movida de esas Vale Tenemos esta de 15 semanal Gratuita Con una unidad de NV Garantizada Que es la que vamos a tirar Acto seguido A ver qué NV nos dan Te damos ahí El gratis Y el cabrón del choco Corriendo Yo no sé Dónde tendrá que ir A buscar el NV Tío Si tendrá que ir Hasta Japón Corriendo a buscarlo Bueno Pues aquí vemos El NV Que nos tenían garantizado Aquí es este Que es el tal Nopi Este Nopi Alguien necesita Un heroína Yakupo Que es un Moguri Pero un Moguri Una Moguri De hecho Que se llama Nopi Y esto debe ser En vez de Como son los Moguris Y tal Que te dan magia Y esas cosas Según los maestros fieles Y esas cosas Pues debe ser un luchador Vale No teníamos a Nopi Vamos a ver Qué es lo que se puede hacer Con Nopi Y a ver si Tiene gracia la cosa o no A ver Un momento Que lo estoy aquí guardando Va a poner Nopi Tal cual Así como suena Y ya está Vale Nopi Neovisión Nos ha tocado Nos da una carta random Evidentemente Esta es una caca De carta No es muy allá Y ahora rápidamente Vamos a darle aquí A ver si acaba de bailar rápidamente Porque no hay nada Interesante aquí Y vamos a ver Qué es lo que tiene esto Esto tiene Este maestro fiel Que se lo viene A Moguri Legendaria Que al llevar un arma Aumenta el ataque del equipo Un 100% Y aumenta la carga Del estallido límite Un 100% También Ese es su maestro fiel Una habilidad Y luego tiene La cupo espada Esta Que te da solo ataque 192 Que es a dos manos Y además te da Contra bestias y dragones Un 50% Y al inicio Del combate Tras ser revivido O un turno después De entrar en forma Abrei Te da la auto habilidad Moguri poderosa Que es que te da Un 250% Un bufo De 250% Al ataque suyo No está mal Es un buen bufo Pero claro Ya es un super maestro Fiel Vale Pues aquí lo tenemos Al cupo este Que nos lo han dado Vale Más cosas Vamos a ver De NV Selecta 2 Y NV Selecta 1 Que nosotros no tenemos Ninguno No sé Donde habrá que cogerlos Porque nos deberían De haber dado Alguno ya Que esto no sabemos Donde es Algún día Igual lo buscamos Vamos a tirarnos Esta división oscura Que tenemos hasta 3 Nos tiramos las 3 Venga Que sea por los Moguris Que aunque son del 10% Pues te vienen bien A veces Cuando no te hace falta Gastarlos todos Porque ya tiene Un 3 Un 4% Pues te viene bien Vale No nos van a dar nada Porque ya nos han dado 3 NV Entonces pues aquí Nos darán pues 3 4 estrellas Como mucho Ya nos han dado Un 5 ahí Que se ha confundido Otros son los Moguris Ya nos han dado Este Que también Se puede subir ahora ¿No? A NV Después del otro día ¿O no? Sí Vale ¿A qué no vamos a quejar? Quiero decir Si nos quejamos Nos da igual Vale Eso es todo Pues nos vamos aquí A las unidades Ponemos nuestro equipo de siempre Y nos hacemos un poquito de historia Y se acabó lo que se daba Por hoy Aquí está Este es nuestro equipo de historia Vale Bien Nos vamos a El mundo En cuanto a eso O sea que al mundo Vamos a recoger esto que es Lo que tenemos aquí Ah Será de De lo que ganamos En el S Porque las espadas Y todas las movidas Que hemos cogido Nos lo metería directamente Aquí nos ha dado El Mogurifiel este No sabemos si es del 10 o del 50 Un tique de 345 NV El cristal este misterioso Que nos daba Y el mineral del Sper Y el La tique de invocación este Lo que sea Este ya Me parece que no es de la exploración Pero bueno Ahí está Vale Ahora sí Directos al mundo Impedición Luego la recogeré Y eso Y estamos en Gronoa En las ruinas de los caídos Que nos está contando Lo que es Sakura Toda la historia De los De los Veritas De que es lo que pasó Cuando cayeron en lápiz No Según fue pasando el tiempo Que algunos se le quitaron Las ganas de De Vengarse Del enemigo Por haberlos mandado hasta allí Y a otros Pues se lo fueron tomando Con más filosofía Y demás Vale Daño de luz a un enemigo Y magia tres veces Vale Daño de luz A un enemigo Vale Ya sé cuál Vamos a tirar con Fina Que tiene un Un daño de magia De luz Y era solo Daño de luz A un enemigo Que sería este Tenue Y nada más ¿No? De interesante Magia tres veces Que solo lo hace este Recargar A ver si lo tiene recargado Este Hav Que tira Magia Pues tres veces Cada vez Que eso Vale Lo demás está correcto Vamos a tirar esto 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 Y esto Ya está Como veis Los combos Suben Porque Por lo que sea Ahora te ponen Los combos Aquí En las barras De estado Y ahora Los combos En vez de subir Hasta el 300% Que subían antes Pues ahora parece ser Que pueden llegar Hasta un 400% Por lo que estamos Viendo Vamos No ves Hasta un 500% Pueden subir O sea O sea Que en vez de decir Coño Vamos a sacar El NV4 O el .2 NV Para saber Otros 5 NV Más Pues lo que han hecho Ha sido subir Subir El tema Tenemos aquí Esta bonificación ¿No? Que nos da Defensa Espíritu Y todas las movidas ¿No? Que viene aquí Recogida Yo no sé Porque este Si estaba tirando Ese Porque de repente No lo puede tirar No entiendo nada Porque lo tenemos que cargar Y ahora llegan Incluso hasta el 500% Estamos viendo aquí Y además Te está dando aquí Unas Unas bonificaciones De tantos por ciento De los personajes Que lleves Total Que ya no saben Cómo hacerlo Para que los monigotes Peguen más Y a la gente Pues le interese Sacar más monigotes ¿No? Y quieran ir a por los nuevos Y no se queden En lo que han tenido Toda la vida Que le ha costado Sudor Y lágrimas Conseguir subirlos A bien Bien Donde tienen que estar ¿No? Al máximo Potencial Pero claro Eso a ellos No les interesa Porque si no Aquí daño de fuego Y tres estrellos límite Porque si no Claro La gente ya no tiene interés Por las nuevas unidades Que van saliendo De qué van a vivir ellos ¿Quién se va a gastar Dinero en lápiz? ¿No? Para tirar por ellas ¿No? Para que te salgan Vale Coge la voz Liz Para decir Ruinas en un continente Lleno de mi asma ¿Qué diantres Las habrá construido? ¿Quién diantres? Y sacó la dice Este lugar fue erigido Por la gente de Paladia Quienes cayeron en lápiz Vivieron junto a la gente de lápiz Protegiendo el cristal Este templo Es una expresión De su determinación Ya sabes Por qué es Para que vuelvas a hablar Vale Teníamos que hacer Hostia Daño de fuego A un enemigo Que paso Tira a ring Y tres estrellos límite Que pues eso Esto daño de fuego Este un estrellito límite Y ahora lo demás Acá no Resulta que no está Encadenando con ninguno Cuando la otra vez Lo tiramos Y están encadenando No sé En fin Tal cual Repetir Porque tiene cargado el S A ver Vale Bueno Ahora sí encadenar algo Han encadenado algo Por lo menos Pues algo Aunque ahora no tenemos Aquí esos Esas subidas De eso No sé Ahora sí las pone Pero hace un momento No las ponía En la otra batalla No las ponía O sea Esto no hay Dios Que lo entienda Tío Seguramente La habrán cagado Porque es lo que suelen hacer Y esto Que tenía que estar Pues no está Donde está O no hace lo que tiene que hacer O no hace lo que tiene que hacer O no hay Dios Es Cristo La que habrán preparado Bueno Ya lo iremos viendo Vale Pollo Corriendo Tío encima Pedo conectando No dan estas mierdas Todo esto En un papel pintado Imitación Terciopelo azul De fondo Vale Llegamos aquí Dice Ruina de los caídos Mal ojo Mal ojo Usa magia negra Tienes que hacer Y ningún cabal Magia negra Lo tira el otro Porque ese tío Un montón de magia negra Que no veas Tiene casi vicio Por ella Y lo demás Pues nada Tira la magia negra Este también Y poco más Vale Nos tenemos que bajar 40k Total después De 750 megas Que hoy han sido más Normalmente son Entre 500 y 600 Hoy han sido 700 y pico Pues a ver Si ha sido para bien Pues no nos quejaremos Hala Repetí Repetí Y repetí Y repetí Y poco más Aquí este half Que nos llevamos Que es para que tire Magia negra Y se queda a gusto Cada vez Vale El 70% Esto En teoría Aquí pone Defensa Magia Espíritu Y ataque No sé Porque se lo dará Si será una bonificación Que te dan O con algún Estadio No sé No tengo ni puta idea De por qué será Y por qué te sale En el último Tampoco Porque este es el 3 de 3 No Ah no Es el 2 de 3 A veces sale en el 2 de 3 A veces en el 3 de 3 En el 1 de 3 Me parece que no sale Pero que no sé lo que es Ni si es una pasiva Que le han puesto nueva Por ejemplo A los personajes viejos Que tengas Al reino A la fina esta O es algo Que le hayan puesto Al half O O a estas unidades No Porque aquí La pasiva Que le tiran Es que reduce Ataque, defensa Magia, espíritu La resistencia Fuego, hielo Rayo, agua Viento, tierra Luz y oscuridad A todos Pero como una pasiva Que no sabemos De quién es Quien la tira Esa pasiva O sea No sabemos Quien la tira Vale Además a mayores Esta Que le pasa Pues que se sube La resistencia De un 10% A todos los elementos Más un 30% A No Que se aumenta El espíritu Y que resiste Reducción de magias Y de espíritu Es lo que hace Que esto también No sé si será Su pasiva Que la han puesto Y este también Tiene otra pasiva Que no sé si será La que hace eso Que le sube La vitalidad Bueno no La vitalidad No le sube Estos son los datos Vale Este lo que hace Es aumenta Determinados efectos Del estallido límite Vale Eso es lo que hace Pues no sé De quién cojones Será Esa pasiva Que le da Ese 70% O es que te lo dan Por llevar a ciertas unidades No tengo ni idea No sé lo que es eso Ya lo iremos descubriendo Con el tiempo Venga Corre Chocobo Cabrón Venga La hostia Más vago Que la chaqueta En guardia Y aquí el Chocobo Este cabrón Amarillo En fin Bueno ya tenemos aquí Algo de historia Este resulta Que se cayó Al final Se tiró por el S Para que no le siguieran Castigando Yo creí que se iba A teleportar Pero no Se conoce Que ha caído a peso Aquí se ha pegado Una hostia Contra un cachorro Que cae aquí Antes del mar Que no veas Y ahora pues Se está recuperando Conocimiento O si lo tuvo alguna vez Que yo creo que no tuvo Conocimiento mucho tampoco Pues se está recuperando ¿No? Y se sorprende ¿No? Alda Segunda Está aquí Todo tirado en el suelo Y dice Entonces Todavía sigo viva Me he intentado suicidar Y no he podido No he podido ser Total Que piensa Con lo que son Tres puntos suspensivos Que es lo que es Para hacer una pausa Estoy pensando Pero no te digo que Y dice Está lloviendo Odio la lluvia Vale Y aquí Nos vamos a un flashback Que debe ser De los pensamientos De este luminoso ¿No? En el que se encuentra Con Reagan Y Reagan le dice Ha pasado mucho tiempo No es cierto Veritas el luminoso Y Veritas el luminoso Le dice Solo cinco años más Y las estrellas fugaces Volverían por primera vez En un siglo El invencible Sigue construyéndose Sin problemas Todo va Según lo planeado Pero Así que Reagan Vuelve con nosotros Nos hará falta Tu fuerza Aunque yo lo que quiero Es tenerte a mi lado Cerca Porque estoy Medio enamorada De tu pelo rubio Total que dice Reagan Dándole la espalda No puedo hacer eso Aunque Aún No he terminado Mi viaje Entonces Veritas el luminoso Le dice Tu viaje Ese viaje Que en un principio Vamos a hacer todos Que luego al final Quisiste hacer tú solo Ese viaje De ese me estás hablando Le dice ¿Qué viaje? ¿Qué has hecho Desde que dejaste De lado tu armadura? ¿No has estado viajando acaso? Encontrar a una mujer Tener un hijo Vivir como un simple humano ¿No ha sido suficientemente Todos estos años ¿No ha sido suficiente Para completar tu viaje? Y le sigue diciendo ¿Qué parte de todo eso Es ¿Qué parte de todo eso Es un viaje? Es un viaje no Es todo parte de tu viaje Pero todavía no has acabado de viajar Pues acabas de viajar Si has hecho de todo Has tenido hijos Estás casado Por la iglesia Por el juzgado Te han dado regalos Yo que sé Has comprado Billetes de lotería Has hecho de todo Ya en esta vía 600 años Llevamos aquí O 700 por lo menos No me digas Que todavía se ande viajando Hombre no me toque los huevos Total Dice Ryden Aunque te lo intente explicar No sé si lo entenderás Pero Estoy intentando vivir Como un humano Por todos los medios Para mí Puede que se sea El mayor de los viajes Y de las aventuras Del mundo mundial Total Que estoy de puta madre A mi puto rollo Vivo bien ¿No? Como bastante bien Cobro bien Trabajo poco Tengo mujer Hijos Tampoco Me molestan mucho Me dejan dormir Hasta tarde Por los domingos Por las mañanas Pues que me voy a pedir Andar yo aquí ahora Poniéndome la armadura Que con eso Se suda una Se suda una barbaridad No hombre No Que yo sigo de viaje Ya te digo Y además Veritas es luminoso Está bien vivir una vida libre Las cosas nunca salen Como uno piensa Así que Dejate ya la armadura Que te tiene que haber criado Hasta hongos ya Desde que la llevas puesta Ponte algo Un poco más cómodo Y vete a buscar la vida Por ahí Que llevamos 700 años aquí Tío 700 años Y tú aún si es con la armadura Tío Que no te la has quitado Ni para ir a mear Coño Ya va siendo Ahora Le sigue diciendo Al final Reigen Pero Pero eso es exactamente Por lo que se disfruta Eso creo Vamos O sea que no sé Yo que tú Tú sabrás Oye Hay a cada uno Total Que Veritas es luminoso Piensa lo que son Tres puntos suspensivos Como una pausa dramática No antes de decir Soy capaz De entender eso Pero no soy capaz De entender esa forma De pensar Porque yo todavía Ando con ganas De Pues yo que sé De vengarme de alguien O lo que sea ¿No? 600 o 700 años Pues oye Tampoco es para tanto Yo se me han pasado enseguida Total Dice Y yo No tengo intención De discutir más contigo Si te resistes Te llevaré conmigo a la fuerza ¿De verdad crees que puedes Enfrentarte a mí Sin armadura? Le pregunta Veritas Y el Reagan Pues no lo ha contestado Porque de repente Le contestan Unas Tres interrogaciones Que le dicen Por favor Detente Y resulta Que ¿Quién es? Pues es Sofía Tío Es Sofía Yo no sé Ha venido siguiendo a Reagan La subnormal Se puede haber quedado en casa Ahí cuidando de De Reyn Hombre ¿Para qué vienes aquí? ¿Para que te maten? Gilipollas Pasos para lo que vienes Claro No sabes que la otra Está enamorada del idiota Va, lo sigues Ahora ya verás Como te mata Ay Ay Dios mío Esas cabezas Total Dice Reagan Sofía ¿Cómo has venido? ¿Cómo se te ha ocurrido? Y Sofía se encara Con Veritas el luminoso Que ya lo llevaba mal Eso de Que estuviera con otra Que no fuera ella Y encima se le encara Y le dice Vivamos Vivimos una vida tranquila No molestamos a nadie Por favor Déjanos en paz De una puta B Y luminoso Que es luminosa Piensa con tres puntos suspensivos Así para una posa dramática Y dice Sí, ya verás Ya verás Como te voy a dejar yo Sí Dice Reagan Si no vuelves con nosotros Mataré a esta mujer Y Sofía dice Reagan Por mí no lo dudes Cuando me casé contigo Supe que este día Llegaría Si te va a llenar De tanto dolor y odio Una vez más Entonces prefiero Prefiero morir Y no tener que verlo Total Que Reagan le dice Sofía Piensa con tres puntos suspensivos Y dice Veritas el luminoso No voy a ayudar a tu causa Incluso aunque mates a mi mujer Y Sofía dice Sí, exacto Reagan Esa es tu única respuesta Eso es lo que tienes que haber dicho Hace tiempo Total El luminoso Piensa lo que son Con tres puntos suspensivos Y dice ¿Qué pasa con vosotros dos? ¿Sois subnormales? ¿No sabéis que La muerte No tiene solución? Y dice No me toméis A la ligera Le mete un cate Aquí a la Sofía Se encara otra vez Con Reagan Y le dice Reagan Lucha contra mí Si realmente quieres seguir viendo Como lo has hecho hasta ahora Entonces Derrótame en una batalla Entonces Reagan Se pone ahí A cubrirse la espada Y tal Se pone sin armadura A pelear con Veritas el luminoso Y al final Lo vence Un poco Y dice Veritas el luminoso Dice Ahora eres débil Demasiado débil Si no regresas a mi lado Entonces es cuando Se pone Sofía en medio Cuando le va a tirar la magia Y Reagan dice Sofía Y entonces es cuando Sofía dice Reagan Me muero Y Reagan le dice Sofía ¿Por qué? Te pusiste delante Y britas el luminoso Y dice Reagan Yo Yo no Yo no quería matar a tu mujer Tan pronto Solo Quería tirarte un poquito de magia ¿No? Para que me hicieras caso Y Reagan dice Vámonos a casa Sofía Rain y Laswell Nos están esperando Entonces pasa delante Y Veritas O sea El luminoso La luminosa en realidad Los deja pasar arrepentida Porque no quería haber matado A la mujer suya Porque en realidad Lo que quería es que Reagan regresara con ellos Porque está enamorada de él Y quería que se olvidara Con el tiempo de su mujer Y ese flashback Volvemos al presente En el que se había tirado Por un acantilado Para suicidarse Veritas el luminoso Que acordándose de esto Dice Sofía Esa mujer nunca va a desaparecer Del corazón de Reagan ¿Verdad? He sido derrotada Pensaba que era La única merecedora De Reagan Y ella sigue Teniéndolo Incluso una vez muerta Y además añade Mi hermana El hombre al que amaba Todos me han dejado atrás Me han olvidado ¿Por qué tenía que acabar Así las cosas? ¿En qué me equivoqué? Vuelvo a pensar Con tres puntos suspensivos Dramáticamente Y entonces se recupera Y por fin se levanta Y dice No es momento de descansar Si no destruyo el cristal Ahora Lo único que me queda Es mi venganza Y es lo que voy a seguir haciendo Hasta que muera Total Que sale conectando Y ya hemos visto Otro cacho de historia Nos hemos enterado Por qué Reagan Dejó de ir con los veritas Se buscó una vida Se olvidó de su venganza Del odio Construyó una vida Junto con Sofía Que era su mujer Que un día De que ya tenían a Reyn Y habían adoptado a Laswell Aunque eso todavía no ha salido Os lo digo yo Y habían adoptado a Laswell Pues resulta que Que un día Cuando fue a buscarlo Para que volviera con ella Pues lo mató Mató a su A su mujer A Sofía Que era la mujer de Reyn Y la madre de Reyn Vale Por lo cual Reyn está muy enfadado con él Porque no pudo protegerla Y dejó que muriera Vale Pues esto es Lo que es la historia Por hoy Entramos en la Verrada subterránea Esto me suena a mí Yo creí que la Verrada subterránea Era donde estaba metido Ahí Donde se escondían Los rebeldes de Jack Contra el emperador Ahora no Que cambiaron de De Reyn Han puesto a Sera Pero no Es una ciudad Que está Se llama A Verrada subterránea Que es una ciudad subterránea Que está en Gronoa Para que No le moleste La miasma Bueno Aquí no sé si tendríamos Que hacer algo Para poder continuar La historia Vamos a suponer que no Entonces simplemente salimos A ver si nos deja Seguir continuando Si no Pues tenemos que A la Gave Rara Y hacer lo que Cojones sea Vale Aquí al salir Pues Piensa con Lo que es Final Oscura Con Con la interrogación Mientras los otros Ven que se para Da la vuelta No hay que ser sorprendido Y Y entonces Pues se pone Final Oscura A hablarles Y le dice No Conozco esta sensación Esta sensación extraña Dice Reinfina ¿Qué pasa? Y entonces Final Oscura Dice He notado la presencia De uno de los ocho Sabios de Gés En esa dirección Ahí donde Te marco con la nariz Entonces Coge la palabra Liz Y le dice Los ocho sabios Interrogado Y exclamado Y Final Oscura Le dice Lo he reconocido Parecía El Foscuro Estoy Estoy segura Entonces Sakura le dice El Foscuro La criatura Sellada en el cristal Del agua Y Liz Dice Espera ¿Por qué motivo Se acerca Uno de los ocho Sabios? Y él le dice Puede que venga A buscar el cristal ¿No? Le dice Final Oscura No lo sé El Foscuro No es Digamos Predecible Igual que Los demás Sabios de Gés Estaban un poco Para allá Todos ellos Y dice Y la sensación Que me llega de él Es peligrosa Está tenso Y agresivo Es Es perturbador Esta sensación Es perturbadora Sakura le dice No sé Que viene a buscar Pero me parece Que deberíamos ir Ahora mismo Al templo Vamos Correr todo Seguidme Y dice Reyn Tienes razón Pero no corráis Ir despacio Así Andando tranquilamente ¿Quién nos dice Que tenemos prisa En realidad? Vale Pues si Nos dejan avanzar En la historia Y vamos aquí A lo que es El pantano Del no retorno Y aquí En el pantano Del no retorno Hacemos esta primera batalla Para que luego No salga tan coñazo Para la siguiente vez Que vayamos a hacer historia Y es No uses magia Y ningún KO Vale Entonces No uso magia Y ningún KO Le tengo que quitar Todas las magias Y ya está Y ningún KO Pues no dejase pegar Pues vale Bajamos otro 1,3 megas Después de 750 Que van hoy Más todos los picos Y esto está Que se acaba Está que se acaba Vale Como no podemos Tirar magia Pues vamos a Matarlos Con este Con estadio límite Que no se haga El estadio límite Y este Con el normal Con un ataque Normal y corriente Mientras sean dos Nos vale Y si no Pues tendremos Que cambiarle La movida A los otros Algunos de los otros Quitarle la magia Que están tirando Y ya está Pero si son solo dos Cada vez que salen Pues nos llega así Y así no tenemos Que cambiar nada Y queda todo Para el siguiente día Perfecto Y no tenemos Que andarlo cargando Otra vez Así que Pum Y pum Ya está Luego este Era el último No Eran tres batallas Está la tercera Vamos a acabar Muy bien Ya estamos Vale Corre chocó Sale el papel pintado Y de fondo Recogemos aquí Toda esta mierda Que nos han dado 30 lápiz Ya ves tú Vamos a hacer ricos Y nos vamos a inicio Y nos vamos a dejar aquí Vamos a coger aquí Lo que son estas misiones Que hemos hecho Cuatro misiones Ojo Pocas son Claro Es que no hemos hecho Ni las tres en la grieta Si quiera Así que entonces No sé Esa figura De Halloween Para que cojones Te valen Porque esa te vale Por ejemplo Para el choque de voluntades Pero tendrá que haber El choque de voluntades Con Halloween Pues no lo sé No lo sé Vale Vamos a Bueno Vamos a coger Expediciones Antes de despedir Últimamente Mandamos solo estas Ya no hacemos ninguna más Porque tampoco Es la gran cosa Y así las ponemos En un santiamén Y como las hacemos De semana a semana Pues Pues suficiente Vale Vamos a hacer Las de la supercita Solo Otra vez Las vamos a poner ¡Venga coño! Que se lleve aquí De esos Al que quiera No le damos Tiendas de lona Porque las necesitamos Para ir un día A ver Si lo monto yo bien Y yo lo grabo yo bien Para Para hacer lo que es El Esper S El BAMUT A ver si lo podemos Hacer así Del viaje Rápido Porque si no es un coñazo Y ya está Vale Vamos a hacer Choque de voluntades Porque Lo que no me explico yo Es que cojones Tiene esto de Porque esto no tiene que ver Nada con el Halloween ¿No? Y por esto No creo que te dé Bonificación Por llevar X unidad O X otra Digo yo No sé Yo aquí no veo Que te dé bonificaciones Por nada Y no sé Si será Por esto No tengo ni idea Pero vamos a hacer una Rápidamente A ver si le sacamos Algún sentido Esta la primera Pues evidentemente Fácil No me jodas Que no tiene cargado nada Venga no me jodas Venga no me jodas De verdad O sea en serio No sé cómo lo tiraba antes Que lo tenía cargado Pero me parece que era esto Lo que tiraba este Este tiraba esto Y esta tiraba Pues esto Pero el del ánimo El que escala con el ánimo Y este Pues creo que tenía cargado antes Me parece que tenía cargado antes Lo que es el Aquí solo llega a 450 150 ese 120 O sea aquí no pasa En hecho que hay voluntades Parece ser que no pasa De 450 Vale No sepa que esto De las historias De De Halloween Porque yo no veo ninguna historia Que haya de Halloween Pues ya tenía que ser Esa semana Porque aunque Halloween Es Palmar tos que viene Esta tenía que ser La movida De De cuando lo presentan ¿No? Vale No voy a hacer Más choque de voluntades Luego Si eso lo hago Fuera de cámara Yo Porque esto es muy fácil Se hace todas las veces Igual Vamos muy fácil Hasta el 80 O el 90 Luego ya tienes que tener Un pedazo de equipo Que te cagas Para pasar de ahí Y si no Pues no puedes Vale Y torre de exploración Inicio del largo viaje Esperanza de lucha Contra la oscuridad Joder Es que todo esto Ya está la semana pasada Yo no sé que tenemos Nuevo de Halloween No entiendo nada Esta semana No vamos a tener ningún Ningún evento de Halloween Especial Ni ninguna movida Bueno es igual El linajo oscuro Bueno este ya lo hemos hecho Esta de la magia azul Me parece que Podríamos La kistis esa La podríamos subir ¿No? Si la kistis Ya la habíamos subido Y la kina Que también nos tocó La podríamos subir ¿No? Magia A ver si la encontramos No si la tenemos En algún equipo Si la tenemos En algún equipo La llevamos Si no No Lo dejamos Esto así Y pendiente No sé si quedó Puesta La última Si mira Aquí está Es esta ¿No? Kina gastrónoma Ah que es solo Con kina Glotona Entonces con kina Gastrónoma No por lo que estoy viendo Vamos Bueno vamos a hacer Uno de todas maneras A ver que pasa O sea Nosotros la que tenemos Es gastrónoma No No la otra Por lo cual Igual no lo podemos Vale Vamos a tirarle Este Joder No me jodas No me jodas Claro O sea 120 150 No tiene más que eso Vale pues Cargale Realmente Al daño De tierra De él Y este Y a correr Y esta Pues que tire Pues lo suyo La velocidad De la luz Y este Porque es la lena Antigua Antigua A ver si le dan Agualaquina A esta Gastrónoma Pero claro No es lo mismo Si es solo La glotona Pues la gastrónoma Nada No le dan nada Son dos distintas Venga Venga Que estamos acabando Ya Venga Venga Rápido Venga Corre Corre Chocobo Cabrón Me cago en tu Me cago en tu Polla En tu Madre Vale A esta No le dan nada No ves Quina glotona Escéntrica Glotona Escéntrica En el grupo Así que no tenemos Aquí Una glotona Escéntrica ¿No? Vale Pues nada Entonces A ver Quistis Magazul Quistis Gastrónoma Joder O sea Que es esta La que tenemos que haber hecho Entonces Que también la podemos subir Pero va por otro lado Vale Dificultad 50 No sé qué Gastrónoma En el grupo Vale Yo que sí Va a tirarle una locura Con esto Pero claro Si es a mal Venga Tiene el nv3 La han tocado Vamos No sé lo habrá hecho Por fragmentos Porque como lo haya hecho Por eso Joder Ayer las que le han tocado A este Una locura Vale Esto para aquí Pin Pan Vale Ahora los combos Los pone aquí En vez de en la pantalla Esa Los pone en la barra Que eso es lo que ha cambiado Y luego las movidas Estas que te pone aquí Que son las Subidas de magia Defensa de espíritu Y todas estas movidas Si acaso Que es tan bien o no Que lo hemos visto Ahí en la historia Por ejemplo Vale A esta que le dan Le deberían de dar Como Mil espinas Vale Prende mil espinas Que es lo que te tiraban Ante los Captilios Y Quina Grotranscente La magia azul Barrera total Final Fantasy 9 Don Angelical Y Mil espinas O sea Que tendríamos que hacer Dos más Para que aprendiera El Don Angelical Y el Barrera total Vale Pero no lo vamos a hacer ¿O sí? No Yo creo que no Lo vamos a dejar aquí ya Tío Que ya es muy tarde Bueno Pues Aquí lo dejamos Así que Nos vemos Si queréis En el siguiente D ¡Gracias!